presentar la experiencia. Yo quería que fuera Miguel Ángel para que presentara el punto de vista de la experiencia de los que tomaron el curso y entonces como estoy yo aquí pues voy a tener que presentar la visión de mi lado que yo fui el que condujo esta experiencia. Entonces, esta experiencia nació de un curso virtual preparado para el sistema de educación abierta y a distancia en el bachillerato de la UAM. Este curso se preparó inicialmente como un curso de matemáticas 4.